El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! Muy, muy movidos con el tema de la ley de extinción de dominio. Y yo creo que le debo una explicación al país de cuál fue primero la posición de los abogados porque hay mucha desinformación en lo que se está tratando de presentar en la conducta de muchos diputados versus otros que se mantuvieron en el Pleno y versus cómo inició este proyecto. Yo quiero decirles que cuando nosotros hablamos de ley de extinción de dominio, que ustedes me vieron los que lograron verlo ayer, yo estuve bastante activo tanto en redes sociales como en la propia Asamblea Nacional. Participó el Colegio Nacional de Abogados, participó la Asociación Panameña de Abogados Penalistas que presido, participó el movimiento de abogados gremialistas, participaron abogados independientes, abogados de la talla de Víctor Orobio, de Ariel Corbetti, Miguel Antonio Bernal. La idea de participar era darle luces a los diputados de el alcance, los peligros, la forma correcta en que debía haber redacciones. Participó también el colega César, ay caramba, ahorita me acuerdo el apellido de él, César, he tenido, discúlpame César, que tengo el apellido tuyo perdido ahorita mismo. Muchas personas hicieron grandes aportes dentro de este proyecto. En lo delicado de este proyecto es que es un proyecto que así como es delicado un proyecto de carácter penal en donde a usted lo pueden encerrar simplemente y poner pena de prisión, son proyectos que uno debe ver por mucho tiempo. Acá le pueden quitar la propiedad privada y se la pueden quitar a cualquiera, no a una persona que estuviera necesariamente vinculada a narcotráfico, ni a terrorismo, ni a nadie, porque cualquiera persona podía quedarse vinculada dentro de un proceso como tal. El primer error, y hoy conversé con el procurador y hoy conversé con el ministro de seguridad que de manera casual también estaban en la Asamblea Nacional y les quise hacer el abordaje para tratar de que no se repita el error que hoy causó el archivo del proyecto de extinción de dominio. A ver, si usted tiene un proyecto de ley que es capaz de extinguirle sus derechos sobre una propiedad, entiéndase terreno, casa, dinero, joyas, acciones, valores, lo que usted quiera, le puede quitar todo a cualquier panameño, usted piensa que es un proceso, un proyecto de ley que debe discutirse bastante o no. Y ese fue el primer error que en mi criterio cometió el ministerio de seguridad. Quizás no con mala intención, quizás con las mejores intenciones, pero es un error hacerlo. Porque cuando yo voy a hacer algo sobre un proceso penal, por ejemplo, en donde yo sé que va a participar un fiscal, va a participar un juez, va a participar defensa, va a participar las víctimas, va a participar los primeros intervinientes de la Policía Nacional. Y yo voy a redactar un proyecto de ley que tiene que ver con eso. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a llamar a algún representante de la Policía Nacional o del Ministerio de Seguridad, voy a llamar a alguien del órgano judicial, voy a llamar de los abogados, voy a llamar del Ministerio Público, voy a llamar del órgano judicial, y de ahí yo empiezo a sacar entonces un consenso. Yo no voy a hacer que a mí la embajada sea de cualquier embajada que sea, o sea, el GAFI me mande a mí un proyecto de ley y diga, apruebenlo. Primero, porque nosotros no somos manzanillos de nadie, por lo menos yo no me considero así. Nosotros somos panameños, tenemos una soberanía y aquí que la respete, el que está de visita aquí sea embajadora del país que sea, que empiece a respetar este país. Nosotros tenemos nuestras propias leyes, aceptamos recomendaciones, damos gracias por ellas también, pero a nosotros nadie nos viene a imponer, esto lo haces porque lo haces. Y ese fue el primer error. El primer error fue recibir una cuestión que venía de un lineamiento extranjero que puede ser recomendaciones hacia nosotros y no voltearse el Ministerio de Seguridad y decir, y esto se lo dije al presidente de la República, y voltearse y decir, vean, abogados, vean la herramienta que se está usando en Colombia, en Honduras, en México, en Salvador, en Nicaragua, en estos ocho o nueve países, y vean que nos las han propuesto a nosotros. Vamos a discutir sobre la misma, a ver qué sacamos. Entonces yo lo primero que le haría, como pregunta a quien sea del Ministerio de Seguridad, le diría, a ver esa herramienta, y a ver para qué le ha servido esa herramienta a México, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, a Colombia, etc., para ver si es que ellos están mejor que nosotros o no, para ver qué mejoría han tenido o no, porque si no están mejor que nosotros y ellos no han tenido mejoría de eso, ni siquiera quiero la herramienta. Entonces, de alguna manera, lo primero que tienes que decir, y esto a nivel, estos son cursos que le estoy dando cursos de venta a ustedes, cómo se vende, lo primero que tiene que decirle es cuál es el beneficio de eso. No venir a aterrorizar a la gente que esto se necesita, no, mira, esto ha traído este puntual beneficio en Colombia, este ha traído este puntual beneficio en Guatemala, esto ha sido esto en Honduras, esto ha sido en México, y fíjate qué buena herramienta tenemos aquí, colegio de abogados, asociación de abogados penalistas, ministerio público, medios de comunicación, fíjense qué bueno ha sido esto. Esto ha sido lo máximo, así que nosotros necesitamos hacer algo así en el país. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería, ok, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, es que esto va a ser porque vamos a tener un fiscal de extinción de dominio que a lo mejor va a estar bajo el ministerio público. Bueno, entonces tenemos que traer al ministerio público a la conversación. Y va a haber un juez de garantía y va a haber un tribunal de juicio o de extinción de dominio. Así es que van a haber jueces, hay que traer al órgano judicial. Y dentro de eso van a participar defensores y van a participar personas que van a ser, momentito, vamos a traer entonces a los abogados a que nos opinen sobre este tema. Y adicional a eso, fíjense, aquí van a haber temas de inteligencia de la Policía Nacional, temas que le interesa al ministerio, o sea, venga al ministerio de seguridad para acá. Y así, en estas normas que pueden afectar temas de la propiedad, etcétera, vengan abogados civilistas, vengan gente de los bancos, venga la gente de la superintendencia de sujetos regulados, etcétera. Lo que al final, hace quizás un mes, quisieron hacer con la mesa técnica. Y faltaban algunas. Pero en ese momento tengo que decir que por lo menos ese proyecto, dijeron, no nos dijeron cuáles eran los beneficios, primer problema. Porque yo sigo cuestionando, pero estoy dispuesto a escuchar, como se lo dije hoy al ministro y al procurador, estoy dispuesto a escuchar cuáles son los beneficios de esto. Sería lo primero que me tienes que hablar. Me tienes que decir, esto que ha traído como beneficio en Colombia, esto que ha traído como beneficio en Honduras, esto que ha traído como beneficio en Guatemala, en Nicaragua, en México, etcétera. Y dime que eso está resultando allá. Pruébamelo con números, con cifras, con testimonio. Demuéstrame que eso verdaderamente es. Y no me traigas para demostrarme eso al fiscal de extinción de dominio. Ese me va a dar su versión. Quiero oír la versión, las estadísticas reales de cómo esto ha funcionado. Ah, no, porque es que lo quieren, que lo aprueben la gente de la... Que si no nos ponen en lista gris o lo quiere la embajadora. No me interesa tres pares. Si lo quiere la embajadora, si lo quiere la lista gris, lo que quiero saber es si le sirve para Panamá. Y si la embajadora nos quiere informar a nosotros cómo eso sirve para Panamá y es muy bueno para Panamá, por supuesto estamos más que dispuestos a escuchar cómo sirve ese proyecto. Es necesario, porque ahora les voy a hablar un poco del proyecto, y como yo tengo un mal, que aparte de estar presidiendo la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, que me toca velar ciertos intereses relacionados a los temas de la asociación, pues soy abogado de 18 diputados, soy abogado de un expresidente de la República, soy abogado de una candidata a la presidencia. Y muchas veces, cuando yo voy de empresarios, etc., a estos temas que son debates y deben ser debates técnicos, la gente me quiere mantener un sombrero, este es el abogado de Martinelli, este es el abogado de Zulán, y así tratan de decir como si uno representara un interés. Y aquí les quiero empezar con el último artículo de la ley. Perdón, el último artículo de la ley dice, la ley empezará a regir un año después de su promulgación. ¿Ok? Es decir, el último artículo de esa ley, a partir de su promulgación, si esto se hubiese promulgado más o menos a finales de junio, la ley estuviese entrando en junio o julio 2024, para que entonces se asignen presupuestos, se asignen personal, se asignen una serie de cosas. Es decir, que es el próximo gobierno el que va a usar esa ley, si es que la usara como un instrumento de carácter político. Como no podemos predecir de manera precisa quién será el próximo presidente de la República, lo que sí podemos decir es que a la altura de hoy hay una altísima probabilidad de que mi cliente, Ricardo Martinelli, será el presidente de la República. Esa es una altísima probabilidad de acuerdo a múltiples encuestas de diferentes lugares y de acuerdo al sentir de muchas altas personalidades que dicen eso. Que si eso cambia o no, por supuesto nosotros decimos eso no va a cambiar y sentimos que va a mantener una preferencia de electorado, pero en teoría este proyecto de ley pudiera ser Ricardo quien termina ejerciendo. Y yo le he dicho incluso a él, yo no quiero un proyecto así en manos tuyas ni en manos de nosotros. Es un mal proyecto como estaba presentado. ¿Y a qué venía que era un mal proyecto? Bueno, el mal proyecto tenía cosas como, por ejemplo, el inicial, que usted lo podían haber, usted podía tener un bien desde 1903 para acá y le podían debatir si ese bien era ilícito o no. Usted podía no estar vinculado a ningún delito, usted podía salir inocente del delito y ellos podían proceder con la extinción de dominio en un proceso aparte queriendo volver a demostrar. Usted podía salir inocente y ellos querían tratar de volver a tratar de demostrar que usted tenía algún tipo de vínculo dentro de un proceso patrimonial. Lo que era como volver a juzgar a las personas. Usted podía simplemente haber alquilado un apartamento, haber alquilado un carro, haber comprado un carro de buena fe, haber comprado una casa y su buena fe no se presumía. Se presumía que usted, según la ley, usted actuaba de mala fe. Es decir, usted tenía que demostrar que usted actuó de buena fe. Si usted fue, y vamos a poner que un narco o un estafador, porque era para cualquiera persona, le vendió a usted un carro, una persona que estuvo en el gobierno, pues hizo actos de corrupción, compró un carro y se lo vendió a usted, usted le pagó a esa persona el carro. Usted tenía que entrar a demostrar que usted actuó de buena fe con esa persona. Lo que eran excesos de la ley que la hacían muy, muy peligrosa. No prescribía, la querían hacer retroactiva, una serie de cosas que cuando yo vi esa ley, yo de verdad, de verdad que yo decía, esto de verdad que un salvaje hizo este proyecto de ley. Y cuando entramos en la mesa técnica, que no estaba yo y el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, sino que estaba el Colegio Nacional de Abogados representado, estaba nuestra asociación, estaba el movimiento de abogados gremialistas, estaban diversos abogados independientes. Si bien no tuvimos consenso en cada uno de los artículos, lo que sí hubo consenso es que hubo que modificar. Llegamos como hasta el artículo 25 y habíamos modificado como 20. La ley tenía cerca de 90 artículos. ¿Y por qué pasa esto a rechazo? Yo perdí cinco días de trabajo y para los que saben eso en mi oficina es bastante para mí. Yo vivo una vida bastante ocupada y sacar cinco días de mi oficina es todo un mar. Y en estos últimos días, dos más. Para tratar de hacerles entender que lo que estaban haciendo era incorrecto y que los excesos que podía tener esa ley es como cuando usted le da un arma a una persona, ¿verdad? Usted le da un arma a un policía y usted está dándole el arma, no es la que es mala o buena. El arma, usted se la da a un policía y es para cuidar. El arma se la da a alguien que va a hacer algo malo con el arma y está poniendo a mucha gente en peligro. Entonces, para que usted no tenga ese problema, usted tiene que tener controles. Y eso se le explicó a los diputados. ¿Por qué? Porque si el arma llega o la herramienta, como la llaman ellos, llega a ser mal utilizada por un gobierno, entonces le pueden quitar los bienes a cualquiera persona que entiendan es un adversario político, a cualquier empresario que quieran presionar, se puede convertir como se ha convertido en otros países en focos de absoluta corrupción porque lo que hacen es caerle a los bienes y luego exigirle a las personas casi que una recompensa para dejarlos quietos. Y cuando uno veía esas cosas, uno trata de poner la experiencia que uno ha vivido, el granito de arroz, de lo que uno ha podido ver, tratando, entiendan que esto es una salvajada. Y aquí empiezo a querer hacer algunos reconocimientos. La diputada Fátima Grazal de la Comisión de Gobierno, que siempre tuvo la bondad de querernos escuchar en todos nuestros planteamientos y de manera muy, muy eficaz, quería preguntar sobre el detalle de cada artículo. Alain Sedeño, Leandro Ávila, Corina Cano. Leandro Ávila y Corina Cano, que aunque no tuvimos coincidencia en algunas posiciones en particular, permitieron un debate amplio. ¿Y qué hacía el debate amplio? Que cuando ellos querían decir, no, lo que pasa es que este es un tema de malos y buenos y no sé cuánto y ta, ta, ta. El debate era frente a los medios de comunicación, el debate era frente a todo el mundo. Y el debate lógico no aguanta que alguien le diga a uno una payasada que no, que no cabe. Así es que artículo por artículo se fueron haciendo cambios en esa comisión técnica. El error fue, y yo entiendo que ellos pertenecen a un organismo colegiado que de alguna manera dice, no, es que ya nos comprometimos, comprometer con quién no sé, pero nos comprometimos que esa ley de extinción de dominio va a pasar de ya para allá. Y ahí vino nuestro primer cuestionamiento como abogados, todos los abogados juntos, y le dijimos un momentito, tú me traes un código penal y tú no me puedes decir a mí, o lo apruebas, si lo apruebas eres de los buenos y si no lo apruebas eres de los malos. Porque yo te tengo que decir, espérate, déjame revisarlo, un código, y yo te tengo que decir qué cambios deben hacerse desde la óptica de todos los participantes y ahí entonces te doy la propuesta que yo quiero. Y si usted me dice, no, es que dame la propuesta en media hora o dame la propuesta en una hora o dame la en un día, no me está dejando trabajar. Aquí se hizo un código procesal penal en el 2007 y yo participé de eso. También en el 2008 se nos pedía opiniones en las comisiones de gobierno y así muchas leyes. Como yo se lo dije al procurador, procurador usted me ha visto en esta asamblea desde el 2007, 2013, etcétera, y yo no era abogado de ninguna persona de alto perfil. Aquí hemos estado debatiendo por entender cosas buenas para el código judicial, cuando era después el código procesal penal, el código penal, etcétera. Pero den el espacio para las discusiones y esas discusiones se ponen buenas y sabrosas porque ellos dan su punto de vista, que lo hacen también con muy buena voluntad de ver su punto de vista como fiscales, etcétera. Y uno le dice, espérate, no, tú tienes que ver también el del defensor, el del defendido y el juez da su parte, etcétera. Entonces sale de ese macarrón, sale algo positivo. ¿Qué pasa? Cuando íbamos por el artículo 25 y que habíamos hablado un poco del 40, que era, que no, hasta el 30 y tanto, perdón, que eran, no eran tan difíciles porque la primera parte del proyecto era la más difícil. Se nos dice, no, es que se cierra la mesa técnica porque es que hay que mandar esto al pleno. Y ya nosotros quedamos con un descontento. Cuando esto llega al pleno, ya trae unas variaciones de lo que hizo la mesa técnica. Que, ojo, es una facultad privativa de la Asamblea el rediseñar cualquier cosa. Pero si nos han tenido trabajando en eso como mesa técnica, lo mínimo que, como la cortesía indica, es, hombre, hemos hecho estos cambios porque tal persona los propuso, los cree y hasta se vuelve a discutir. Cuando el proyecto pasa a segundo debate, ya no es un tema con nueve diputados, es un tema con los 71 diputados de la Asamblea Nacional. Y como les dije, ayer fuimos nuevamente, por invitación de los diputados, al pleno de la Asamblea para hacer cualquier adecuación al proyecto. Y aquí tengo que decir, lo primero que nos sorprendió a nosotros e incluso a los comisionados de la comisión, entiéndase Leandro Ávila, entiéndase Alain Sedeño, entiéndase Fátima Grazal, Corina Cano, Víctor Castillo, etc. Lo primero que sorprendió es que al llegar allá, ah, eso se va a elevar, se va a cambiar en el orden del día y se va a discutir hoy. Bueno, espérate un momentito, ¿cómo tú vas a hacer esa discusión? Y dime qué es lo que está pasando allá afuera en el país. Dime aquí en la Asamblea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el terrorismo que se tiene que aprobar hoy o hoy? Y si no es mañana, no sirve. ¿Cuál es la diferencia si eso se entra a regir en un año? ¿Cuál es la diferencia entre aprobarlo en tres meses y decir que empiece a regir en nueve meses? Pero el tema era, vamos a aprobarlo ya, para ya, porque queremos que empiece a hacer esto ya. Señores, así no podemos ver ni siquiera los cambios que le hicieron en la comisión. Tenemos que ver esto con unos cambios. Ah, no, y había unas risas de un par. Ahí dicen, no, esto ya lo vamos a aprobar. Hacen su par de modificaciones y tal y cual. Cuestionamientos que ni siquiera entienden. Aquí se ha dicho que es que aquí se ha sacado el delito de peculado y cualquier delito que afecte la lesión patrimonial se sacó de extinción de dominio, que la extinción de dominio es ir a buscar el bien que esté vinculado a la lesión patrimonial. Y lo que nosotros le decíamos es, aquí por Constitución Nacional hay el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. Tú no le puedes dar lo que la Constitución te dice a esta Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Tú no puedes decir, yo se lo voy a dar al Ministerio Público. Es inconstitucional. Y si haces eso, entonces, ¿cuál es la labor de la Fiscalía de Cuentas y cuál es la labor del Tribunal de Cuentas? Pero como aquí hay un par de periodistas irresponsables que no se han leído el proyecto de ley, no saben lo que es el proyecto de ley, se sientan aquí cinco minutos y los dejo como tres babosos, porque no tienen idea lo que dice el proyecto de ley. Lo que hacen es repetir nada más, ay, porque aquí se sacó esto para tratar de ayudar a Juan o a Pedro. sin saber ni tener la remota idea de lo que están diciendo. Cuando llegamos allá, habían temas como, por ejemplo, que a usted lo podían notificar de la demanda que le iban a quitar su casa por cualquier medio electrónico. Es decir, se lo podían poner en la página web del Ministerio de Seguridad y si usted no se daba cuenta, a usted le agarraban su bien, se lo extinguían, se lo remataban y usted ni cuenta se daba. Y nosotros decimos, eso tiene que cambiar. Eso no puede ser así, porque cuando usted le va a empezar el proceso a alguien, cuando le vaya a empezar el proceso y también cuando usted tenga una decisión de primera instancia, eso no se puede notificar por página web. Eso usted tiene que hacerlo personalmente a la persona. Y así se lo hicimos saber a varios diputados los peligros que habían hecho, entre ellos al diputado Benicio Robinson, entre ellos al diputado Raúl Pineda, entre ellos a Leopoldo Benítez, muchos diputados que estaban ahí. Yo hablé con no menos de 35, 40 diputados en los últimos dos días sobre este tema. ¿Qué pasa? Para hacer cambios en segundo debate, usted tiene que mantener abierta la sesión, tiene que estar con el ambiente de no estarle cerrando micrófonos a las personas, usted tiene que prepararse porque es que esto no es un tema dilatorio, son temas importantes. Había un artículo, por ejemplo, artículo 33, que hablaba de que la denuncia podía hacerse a través de una persona, para ciertos casos, lo que se conoce o parecido al testigo protegido porque hablaba de una declaración jurada. Y a mí no me gustan las denuncias que son de carácter anónima, porque una persona, a mí me dicen, pero es que una persona que quiere dar información, no necesariamente, y se nos está agotando el tiempo, voy a tratar de cerrar, no necesariamente quiere dar su cara, y yo entiendo eso, pero eso es para una investigación, no es como prueba. Entonces, usted puede tener un informante que llega allá y le dice a usted, fiscal, yo conozco que Juan González tiene 7 kilos de cocaína guardado en tal lado, ¿verdad? Y usted tiene esa información, y yo la tuve, y usted como fiscal, pero usted le dice, yo no quiero participar porque me da miedo que esta persona la agarre contra mí. Entonces, esa persona lo que hace es determinar, porque mire, empieza a hablar con la persona, y qué día, ¿cómo se llama? Qué día usted sabe que está esa droga ahí, cómo usted sabe, y quién más participa, etcétera. Agarra la información de eso, y luego yo voy a buscar las pruebas. Entonces, yo monto la vigilancia en el lugar, yo empiezo a buscar a las personas que están relacionadas, hago mi actividad encubierta, y con la información yo caigo y obtengo pruebas. Porque esa es la manera correcta de trabajar con información anónima. No puede ser es que yo tengo un testigo anónimo, porque yo no sé si ese testigo anónimo es mi enemigo, yo no sé si es Varela, yo no sé si es mi ex-suegra, yo no sé si es la persona a la que yo le debo plata, si es el que me debe a mí, si es una persona con la que pelé en primaria o secundaria, si es un ex-socio con el que estoy peleado, si es una ex-mujer. Entonces, es muy peligroso y no me permite entrar a decirle a un fiscal, oye, esa persona está diciendo eso porque es enemigo mío. Entonces, dejar este tema y seguir en esto de los testigos protegidos es un peligro. Y así habían unas cinco modificaciones con alguna relevancia, algunas otras menores, pero que hubieran podido ponerse de acuerdo. Hoy, a mí me llamaron de un grupo de diputados para personarme a donde estaban ellos porque querían oír la razón de nuestras aprensiones, porque ellos son diputados, pero como diputados, unos son médicos, otros son dentistas, otros son transportistas, no entienden la letra menuda, se tienen que asesorar con personas que conozcan eso. Y me llamaron a mí y a otros abogados y oyeron la versión de todas las personas y de repente, cuando se iban a proponer los cambios, se cerró el tema para proponer los cambios. Es decir, los diputados, Benicio Robinson, Raúl Pineda, Gianni Bell, la diputada Fátima Grazal, Leopoldo Benedetti, Alain Sedeño, Sergio Gal, un montón de personas quedaron sin poder hacer propuestas. Y se estuvo tratando en la tarde de lograr una mediación con quien quería únicamente se aprueba porque se aprueba como está, sí o no. Y eso no se podía aprobar así. Y así se estuvo hasta las 5 de la tarde o 5 o 6 de la tarde. Ahí donde estábamos con los diputados, incluso llegó al final el ministro y el procurador, muy respetuosos, llegaron ambos. Ahí se les dijo lo que les dije, yo los abordé y les dije, este es un tema que para hacerlo tiene que hacerse consensuado. Esto no puede estarse haciendo a este escenario. Y de hecho, lo que se haga consensuado, nosotros tenemos toda la voluntad de participar como lo hicimos en el Código Penal, Código Procesal Penal, etc. Pero háganlo consensuado. Entonces, el mensaje hoy, y con esto culmino, es que para pasar leyes tan sensitivas como una ley de extinción de dominio o como sería un Código Procesal Penal o un Código Civil, no puede venir de una parte del Ministerio de Seguridad y decirme, es que esto me lo mandó tal embajada, así que agarren y pásenmelo. Porque nosotros no somos unos perros aquí. Nosotros tenemos soberanía, tenemos dignidad nacional. Y nosotros también sabemos aquí cómo buscar un mejor producto jurídico que pueda servirle al panameño sin que haya temores de una persecución política, que era uno de los temas que se tenía con el proyecto, o que simplemente fuera a permitir los excesos diarios que muchas veces se tienen en casos donde con un testigo protegido, donde con un informe anónimo, donde sin notificarlo a usted, a usted le pudieran quitar la propiedad porque usted resulta ser que tenía un sobrino vinculado a alguna actividad ilegal, porque usted le alquiló a una persona que estaba en algo. Y eso fue lo que hoy ocurrió en la ley de extinción de dominio. Los voy a dejar. El próximo jueves vamos a estar tocando un tema político candente aquí. Así que los espero el próximo jueves y los dejo aquí, hablando de frente. ¡Gracias!